Un noticiero que evoluciona es lo mejor que ves. Aronto Sánchez, sin reservas. Reportajes, noticias de impacto y el análisis de nuestro director con los temas más relevantes del día, de lunes a viernes a las 19 horas. Aronto Sánchez, sin reservas. El nuevo segmento de Noticiero Guatevisión en su emisión regional. Guatevisión, lo mejor que ves.